Entonces, bienvenidos, gracias por estar aquí y por estar presentes. Damos inicio al ciclo de desarrollo profesional FIDI, donde nosotros invitamos a un FIDI para que nos hable de un tema interesante. ¿HMI? 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 Sí, usted lo va a dar. ¿No tiene la presentación? Lo interesante es que si aparece ahí, se conecta todo. Entonces, hoy hemos invitado a Carlos Díaz. Él es el CEO gerente de IT Performer, que es el partner número uno de Tantotablo, que es uno de los líderes de Big Data, y de DataRobot, que es uno de los líderes de Machine Learning. La idea es que esto es un evento mensual. Esto es un evento que pueden ver presencialmente, o pueden ver a través de la web, como nos están viendo en este momento tres personas. y el próximo es el 27 de febrero. Entonces, nuestra programación es el 26 de febrero, que Juan Carlos Lozano, que es el creador de Ipactia y de ASAI, nos va a hablar de cómo pasó de ser diplomático a ser emprendedor social. Él era el que manejaba todo el tema de cooperación internacional del Reino Unido, y se salió a apuntar sus dos emprendimientos sociales, porque están teniendo un gran impacto. En marzo, vamos a tener a Juan Pablo Mejía, que todo el mundo conoce, y él nos va a hablar de qué pasa después del fracaso. Lo vamos a hacer muy importante, desde la resiliencia. En abril, va a venir Hugo Carmona. Nos va a hablar de las cuatro esenciales S de la gestión comercial. Todo en nuestra vida es una gestión comercial. Todo lo que hagamos es una gestión comercial. Siempre nos estamos vendiendo. Y él nos va a hablar de cuatro cosas fundamentales, desde su superficie, que se debe hacer. Él es... Listo. Bien. Entonces... A ver si... ¿Por qué? A ver si me... Ah, no, no, no lo comparto. No me sé, espere. Comparte el contenido. Ya. No se preocupe por el título, vamos a hablar de las 10 tendencias, pero les voy a dar un poco de contexto antes. Ahí está, Pichu, Pichu. ¿Ya lo aprendió? En mayo, Andrés Acero, que es el coordinador de innovación en curso, nos va a hablar de Bikini, cómo innovar con felicidad. Y en junio, Daniel García nos va a hablar de apariencia de imágenes profesional. Entonces, sin más, los dejo con Carlos Díaz, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces... Entonces, la charla hoy está un poco muy orientada hacia todo el tema de datos, de lo que han ido siendo, pues, toda esta avalancha de temas de inteligencia de negocios, de Big Data, de ahora los términos de moda de Machine Learning, de inteligencia artificial, y un poquito hacia donde se está orientando la industria, el mercado y las organizaciones en ese sentido. ¿Listo? Entonces, un poquito de eso. De verdad, muy rápido, esto no es un tema comercial para nosotros, ustedes, aportarles acá a todos ustedes. Nosotros lo que hacemos es una compañía donde buscamos aportar a las organizaciones estrategias para extraerle valor a sus datos, apalancándonos en metodologías ágiles de implementación. Y con una serie de tecnologías que hoy son líderes en el mercado, cada una en sus rubros. Nosotros somos empresas que trabajamos en el stack, como estemos casados con alguien. Lo que hemos hecho es un poquito tomarnos la tarea, el trabajo de escoger lo que a nuestro concepto es lo mejor que hay en el mercado, que es un poco lo que hacemos. ¿Listo? Así que está orientado un poquito todo este tema de los datos. Entonces, es como esa data, la volvemos, que hay data de diferentes tipos, normativos, no normativos, la volvemos información, y esa información la volvemos analítica y estratégica, conocimiento, ¿cierto? Es un poquito el término general de lo que uno busca en este proceso. Y lo hacemos a partir de un esquema que ha sido un poquito como disruptivo o por lo menos diferente al enfoque tradicional de inteligencia de negocios y es que nosotros nos basamos en el autoservicio, ¿sí? No buscamos generar la relación de dependencia que los vendors o los fabricantes tradicionales generan con las organizaciones, sino que esto no te funciona. Nuestra estrategia es un poquito diferente y es como hacemos para empoderar a los usuarios para que ellos mismos puedan responderse a sus preguntas de negocio con sus datos. Entonces, cuando uno ve el panorama actual en términos de las organizaciones, la mayor parte de las organizaciones no la tiene muy clara, no la tiene, le parece que es un tema muy complejo, muy distante de su realidad. Muchos lo que hacen es analizar y procesar su información con base a lo que tienen a la mano. Tenemos un Excel, un Access, de pronto hay una base de datos SQL o algo así. Y algunos pocos pues han hecho inversiones bien importantes en tener plataformas grandes, muy robustas, pero pues que implica tener un éxito grande y generos y pues una serie de costos asociados que nosotros no podemos hacer lo de soportar, ¿cierto? De hecho, vemos muy a menudo, más de lo que uno esperaría que fuera, empresas que están acá, en el medio. Tengo unas super plataformas, pero estoy sacando todo Excel porque... Es el que el contrato les arreglaba, les saca la información, recosturé y lo que yo necesito, etcétera, pues se me va toda la vida. Entonces, vámonos a parar el Excel, ¿cierto? Digamos eso, en términos del estatus, también lo que vemos es, si mucha gente ve el tema de la diversidad y el volumen de los datos, un problema. Un problema porque tenemos un cuadrado de ella, en términos de la capacidad que tenemos es para integrarlos, correlacionarlos y en función de esas correlaciones, dar respuestas a preguntas de negocio que suelen imitarme constantemente. En este yo creo que realmente la única constante es el cambio y es que las preguntas siempre van cambiando. Entonces, el enfoque tradicional de, venga, me puse ese reporte y me fui y respondo a esa pregunta toda la vida, pues ya voy más tan vigente. Y, pues, en la medida que hay una explosión de datos, entre más datos tengo, más retos tengo, ¿cierto? Y esos retos están asociados con que, como les decía, hay una preparación muy anual de los datos, tengo cuentes de botella porque o todo está en Excel o estoy dependiendo de un desarrollador. Eso quiere decir, pues, que tengo datos que no son tan limpios, entonces, pues, se encuentran con muchas organizaciones que pasan mucho en bancas, en seguros, en el sector público, pasan un montón y es, tengo que mandar un reporte a un ente de control y, bueno, a la ley o es porque yo no sé si eso no es la información. Lo que decía es dependencia de desarrolladores, errores humanos en los consejos y se me desvió todo un indicador. Acceso a datos y, pues, ciencias de información y falta de colaboración entre la gente. Entonces, son algunos de los tantos retos que genera el aumento de volúmenes de información que no es algo que va a venir, es algo que estamos viviendo desde hace algunos años. Entonces, para todo esto, vamos a volvernos un poquito y es como nosotros vemos que es el proceso de análisis y toma de decisiones. Entonces, uno, como les decía, tenemos dos enfoques. Es el B.I. moderno y el B.I. tradicional y el B.I. moderno basado en autoservicio. En el B.I. tradicional, pues, uno tiene diferentes tipos de requerimientos, ¿cierto? Tengo, pues, los datos y los reportes y los análisis a lo otro, o sea, análisis muy específicos que cumplen un objetivo. En ese proceso intervienen cuatro grandes factores que es la gente, las personas, los procesos de negocio, el know-how que tiene esa gente y los tiempos. Entonces, normalmente es un enfoque tradicional. Entonces, yo tengo, soy una fábrica de reportes. Llego a todas esas fuentes de información mirando a ver cómo hago para consolidar. A su vez, tengo toda una serie de requerimientos, todo lo que el negocio quiera o necesita. Yo tengo que pasar por un proceso de priorizarme y decirle, de todo lo que me está pidiendo, que siempre hay unas listas enormes al niño de hoy, me va a dar eso. Y eso lo hago a partir de un esquema que conocemos como metodologías de cascada. Son metodologías con las que, pues, en tecnología muchos crecimos, aprendimos, nos desarrollamos. Y eso que ustedes tienen un requerimiento. Entonces, pasemos por un proceso de especificación, documento, analícelo, pasemos por un proceso de diseño, de construcción, de pruebas. Entonces, cuando entramos al proceso, me van a decir todo lo que me voy a interpretar bien, que me toca volver a construir y entonces vuelvo a ir al rango. Y en algún momento, después de algunas semanas, incluso meses, yo me entrego lo que me pidió como estaba esperando. Muchas veces la velocidad del negocio va más rápido que la del proceso. La metodología, como nos la enseñaron al pie de la letra. ¿Y qué pasa en el medio? Que mi usuario o el negocio se parece a lo que tenía a la mano. Ellos me dan cuenta de qué pasa esto. De todo lo que quiero, puedo más. ¿Cierto? Pero entonces nos ocurre otra serie de temas que, bueno, todo el tema de los videocaps, las tablas dinámicas, los pivotes, todo eso. Entonces, me vuelven procesos que son manuales, que son repetitivos, mecánicos, y que en términos de integridad de datos y seguridad de la información, son bastante vulnerables. Aquí, efectivamente, yo logro reducir unos tiempos, pero miren que en ambos escenarios yo me estoy formando, es una opinión. ¿Cierto? Queda, como les decía ahorita, ese nivel de instante, creo que si lo que me están diciendo los datos es o no es. Un poquito el enfoque, como lo tenemos nosotros con el esquema autoservicio, Entonces, lo primero es pensemos un poquito, háganos un poquito preguntas más grandes. Tengamos la confianza y la tranquilidad que tenemos cómo resolverlas. Y volvámonos más analíticos que mecánicos, ¿cierto? Lo que siempre hablan de cómo invertir en el 80-20 es el esfuerzo. Lo segundo es cómo apalancamos todas las diferentes fuentes de información que tenemos. Todos los activos de datos que están regados con diferentes plataformas o a veces en diferentes computadores, porque resulta que información crítica de negocio, y eso también pasa más de lo que uno creía en organizaciones muy grandes que uno cree que lo tienen todo resuelto. Pues no. Resulta que las metas de venta o el presupuesto del próximo año lo tiene el presidente de un Excel en su computador y no hay forma de hacerlo parte integral de mis análisis, ¿cierto? Pero digamos que son activos de datos que yo necesito poder apalancar para poder tener como un análisis completo integral. Luego viene todo un tema que es parte de lo que vamos a hablar ahorita desde donde hemos surgido todas estas soluciones y plataformas y donde se han venido posicionando que es todo un tema de buenas prácticas. Buenas prácticas, por ejemplo, de algo tan sencillo como la visualización de los datos. Como para mí es mucho más eficiente tener, no sé, un buen balance es cortar que una tabla de datos plana y pues se interpreten a ver qué le dicen, ¿cierto? Lo siguiente es eso, y esto es clave, es cómo yo adquiero como flexibilidad para analizar la información. Como les decía ahorita, las preguntas no son constantes. La constante ahí es que te están cambiando esas preguntas de negocio. Y como yo no quiero estar viviendo este proceso acá y quiero responderme algo, también me dicen y, no sé, están en una reunión de junta, mensuales, semanales y eso siempre están los PowerPoints de 200 likes. Entonces me dicen, bueno, ahora lo quiero ver por tardes yo, por tardes mi amigos, ah, no, es que eso no está. Le ven un par de días o un par de semanas y les resuelvo la pregunta. La idea es que eso sea muy en tiempo real. Y como les decía hace un momento, pues la base de todo esto es poder utilizar metodologías ágiles, que a veces me faltó esa vez de vista de esa situación, pero básicamente ese tema de metodologías ágiles que también se ha vuelto un término como de moda está basado en el estándar en la industria como es Trump. Y básicamente lo que le dicen a la metodología ágiles, en vez de pasar por este proceso, tenga como base al experto en el negocio, lo que llaman el subject matter expert, ¿cierto? Siéntese con él, vaya a hacer los datos, haga un proceso de discovery, entienda que hay ya los datos, haga un prototipo y luego hace lo que uno llama los sprints, rondas o iteraciones donde yo voy mejorando, afinando, tuneando, y cuando yo ya sé que esto necesita el negocio y me responde el 90% de preguntas que van a sugerir, pues empiezo a hacerle un escalamiento tanto horizontal como vertical, se empiezo a llevar para más gente. Entonces un poquito la filosofía de cómo a partir del proceso analítico pues cambiamos el escenario en un escenario que sea más efectivo para el negocio. Nosotros como compañía, bueno, ya se los dije más o menos, un poquito al final, esto se traduce en que lo que nosotros hacemos son soluciones analíticas en tu principio, no es solo un pedacito de cómo te saco los datos, un pedacito de cómo te los pongo bonitos, un pedacito de cómo te hago la preparación de la información, bueno, además que los que ya hace un par de años nos han divertido y ya hoy empezamos a ver que realmente la gente se está montando y esto es el tema predictivo, el machine learning. Entonces la idea es poder tener como la solución completa y no solo un pedacito. Y aquí hay otro tema súper interesante y es que hay un gap muy grande, o una brecha muy grande entre lo que es la demanda por gente que sepa la analítica y la oferta que hay. Y por eso es que hoy un DataScience visto, alguien que más o menos con los que hacer conductas de bases de datos son gente que son muy bien remuneradas. Y si ustedes van a LinkedIn, tres de las cinco principales posiciones que busca la gente están relacionadas a datos. La brecha es muy grande, no vean más, digamos, esfuerzos importantes de todas las universidades de cómo están sacando cada vez más posgrados de analítica, de Big Data, de todo eso, y aún así el ritmo de crecimiento de la demanda no alcanza a estar ni siquiera cercano a la oferta. Un poquito la, por eso la filosofía de cómo generamos autoservicios, empoderamos a la gente y podemos de esa manera reducir esa brecha. Y ahí es donde surge este concepto, que es un concepto bien interesante de lo que es el ciudadano científico de datos. Una gente, una persona del común, como ustedes y como yo, que todavía no sabe votar algo de eso a la luna ni tiene posgrado en MIT. Perdón por el que de pronto lo tiene acá. Ya me ha pasado. Pero que no sabemos codificar en Python, en NR, en bases de datos, etc. Y lo incluyo porque yo lo que tengo es un equipo que pues hace eso. Entonces hay veces que uno lo que tiene es que saber cómo utilizar estas herramientas para que estas herramientas hagan mucho este trabajo por uno. Y empiezan a poder cerrar en la brecha un poquito la filosofía. Y eso entonces nos permite que esto sea un esquema para todo el mundo. donde todo el mundo pueda estar involucrado. El hecho de que haya cada vez más demanda por skills de datos quiere decir que esto de aquí a unos años no va a ser un tema opcional. O sea, no va a ser un tema deseable que sepa consultar nuevas de datos. O sea, si se nos va a consultar nuevas de datos no va a ser fácil que consiga trabajo. Independientemente si trabaja en una universidad, ¿sabes cómo le va con el tema de procesamiento de datos? Bien. Excel. Excel. No, ya estamos en CRM. Ah, bueno, ya van a ir. No, todavía no, o sea, no lo han logrado. Pero ahí vamos. Bueno, y aquí ¿cuántos saben hacer una consulta o una base? Hazme, hazme una consulta decente. O pues, bueno, los invito a que se vayan involucrando en el tema o a que apalanguen en estas plataformas la idea es que les cierre esas brechas técnicas. ¿Bien? ¿Y uno dónde está en el grupo de consultorías? Pues con nosotros, bueno. La universidad está montando una estrategia de cómo también apoyamos temas de analítica. De hecho, nosotros hemos hecho muchos temas con universidades. Los Andes tienen una estrategia súper grande de analítica que ha estado en parte apoyada por nosotros. Igual en Nacional, en el país hay muchos que se han metido en el tema, claro. Normalmente son los que tienen ingeniería, ese tipo de cosas que van un poquito más a esa parte técnica. Pero yo creo que, y es parte de la tendencia, ahorita lo vamos a ver, pues cada vez el tema de ciencias sociales tienen que involucrarse en el tema de datos. No importa si usted ve lo que le gusta hacer política pública y votar corriente, si no lo hace en base a datos, pues es un tema muy de estómago, muy subjetivo. Bueno, incluso ahí hay experiencias interesantes de cómo nosotros hemos podido ayudar a algunas entidades a formular política pública basada en estas tecnologías, en datos. De pronto ahorita les pongo un video, les pongo un video, porque entidades como, no sé, como GoCiencias, como la Policía Nacional, hoy hacen muchas de sus estrategias basadas en sus datos. Y la Policía no es gente que tenga miles de desarrolladores en su equipo de trabajo, ¿cierto? Pero ya tenemos muchos policías que no tenían idea en energía y hoy hacen una analítica bastante decente, bastante avanzada, de hecho, basadas en este tipo de tecnologías. Entonces la idea al final, con todas estas plataformas, es lo que, bueno, traducir esto no es algo más fácil y podría volverse medio ofensivo si uno lo traduce al español. Pero le diría a que a ustedes se vuelvan, digamos, unos duros en todo el tema de analítica, ¿cierto? Que no pueda preguntar, responder preguntas de negocio, hacer reformas rápidas, incluso meterme en temas proyectivos y que yo no, como les digo, tenga que ser súper sin duros. Entonces, con esto como contexto y digamos como abrebocas de lo que es lo que explica parte de estas tendencias y nosotros ya también un poquito como empresa que es a lo que nos dedicamos, vamos a entrar en materia de lo que son las 10 tendencias de inteligencia de negocios para este año. y nosotros ya sabes, ¿no? Ay, no, no, no. Me está atapando tanto la cámara. No, porque, o sea, la presentación aparece. Ajá. No, pues para que se aparezca. Ah, ¿quieres que me pare al frente de la cámara? No, haga lo que quiera. Entonces, una de las primeras, entonces, es este tema de cómo habría una obra en todo lo que es inteligencia artificial que se ha explicado. como les decía ahorita, porque hay un montón de términos que están de moda y que son como olas, si hay picos, si hay bajos si uno se mantiene, los otros desaparecen rápidamente pero aquí un poquito como normalmente a la inteligencia cuando a ustedes les dicen inteligencia artificial, ¿qué piensan? ¿a usted qué se le ocurre? ¿qué puede ser? ¿cómo lo interpreta? así lo primero que se le puede explicar acá no importa que se vea mal es una caja negra allá está pasando una vaina y no tengo ni idea qué es y el paso de pasar a encenderla es difícil pues resulta que todas esas barreras a la entrada hoy es lo que tienen a sus productos tradicionales como en un punto de quiebre porque o pasas un mes moderno o te mueres y eso quiere decir que yo tengo que ser cada vez más cercano a su usuario final que para él sea mucho más interpretable y mucho más fácilmente asimilable y entender qué significa inteligencia artificial y cómo lo aplico a mi negocio y esto entonces implica también pues unos niveles de transparencia que a hoy muy pocos han logrado ha pasado con bueno si se pueden decidir marcas hay cosas como Watson que han tenido demandas gigantescas en sectores en sector público en sector salud en sector seguro si hay un montón de cosas mucho sector salud lo que hemos visto porque es una caja negra metan los datos debajo que den una recomendación oiga ¿qué está pasando ahí? ¿cómo hice para mí la recomendación? es un algoritmo entonces esos niveles de transparencia cada vez van a volverse no algo opcional sino algo que que va a llevar a todos estos fabricantes a hacer más transparencia y junto a esto pues está el hecho tan simple que temas como estas métricas 85% de los directores van a estar metiéndose en iniciativas de este tipo y lo van a hacer asumiendo que yo voy a poder hacer lo que nosotros llamamos una prueba de concentro una evaluación guiada donde yo puedo entrar y cacharrear y asociarme las manos entender qué está pasando y qué es lo que le voy a comprar entonces ahí digamos como les decía ahorita ayudar a la interpretación y una experiencia pues que sea humana y algo que que pasa mucho con el tema de inteligencia artificial y machine learning es esa la visión fatalista de que el mundo se va a acabar porque llegó la inteligencia artificial y machine learning y pues los que sabemos que es un proceso de adaptación como muchos otros que ya hemos venido pasando a lo largo de la historia si es que puede ser uno de algunas dimensiones no antes vistas que fue lo mismo que pasó con la revolución industrial y ahí para atrás con nosotros estamos lo segundo como hablábamos ahorita el tema del lenguaje natural aquí estas son tecnologías y plataformas que ya están inventadas esto pues todo el tema de Alexa y los asistentes de Google y los que ya tienen por ejemplo Windows con Cortana que es el motorcito de Microsoft cada vez son tecnologías que están más estables que están mejor depuradas y eso le permite a uno interactuar cada vez más fácil con los datos y esto lo hemos visto casi que en todas las plataformas que les mostré ahorita que trabajamos uno ya por Alexa por pues hace una pregunta y se le devuelve la respuesta incluso hemos hecho el reporte de asistencia de las últimas cinco clases que hizo hasta aquí recibe todos su pdf esas son cosas que ya están inventadas pero digamos que al final lo que se está implicando es poder tener más cercanías y con esa mayor cercanía pues se van eliminando barreras de acceso de adopción y pues esto va a acelerar mucho todo el tema de transformación digital que es otro término importante de moda entonces aquí pues lo que vamos a ver es un crecimiento bien importante que vamos a llegar bueno 225 millones de dólares a 2023 y como les decía pues es el medio para llevar de muchos tipos de tecnologías a muchos tipos de usuarios sin tener que saber programar utilizar unos softwares ¿listo? luego viene todo este tema y este es un tema clave y es cómo todas estas plataformas todos estos análisis los pongo en contexto y qué quiere decir ponerlos en contexto que César ya no va a tener que salir de su CRM y abrir el portal de analítica y después bajarlo a su Excel sino todo debería poder hacerlo en un mismo punto y eso también está metado a cerrar eso es algo que se llama un API o diferentes conectores o extensiones entonces es simplemente interfazar aplicaciones y eso hoy no es un proceso de integración y por robos o por todos los análisis ya está inventado y eso en muchos casos ya es plug amplio y muchos de los fabricantes parte de su valor agregado es cómo yo con mi producto le permito la interoperabilidad con muchas otras plataformas que usted muy probablemente ya tiene tiene SAP tiene Oracle tiene Salesforce tiene ¿qué CRM es? Zoom ¿cómo? Zoom bueno eso entonces digamos esos temas que ya están bien estabilizados también entonces aquí pues la idea es que más y más proyectos van a estar interactuando no solo con analítica con la base de datos o con el corto transaccional sino también basado en eventos que son los posts que se hacen en Twitter o el que se hizo en Facebook que me dispara un trigger que me permite que se vaya a un proceso de servicio al cliente y toda esa interconexión entre plataformas entonces la idea es con esa interacción pues acá hay más provecho y más utilidad a todas esas plataformas y pues que la persona adecuada ejecute la acción adecuada en el momento correcto cuarta tendencia es cómo la colaboración de datos aumenta el impacto social positivo eso tiene todo un peor porque siempre se ha visto la analítica como algo que solo las grandes organizaciones están en capacidad de hacer y eso no es tan así cada vez vemos más iniciativas donde ONGs y entidades sin ánimo de lucro entran y apalancan todo lo que es además la avalancha de datos abiertos de Open Data acá en Colombia no sé cuántos de ustedes han de pronto ido a los datos abiertos de Bogotá o a datos.gob acá en Colombia hay una cantidad de datos loquísimos donde uno puede hacer un montón de cosas súper chéveres todo está disponible y mucha gente pues ha sido muy poco lo que acá hemos hecho en términos de cómo generamos valor agregado a la comunidad completa pero cada vez son malas iniciativas que no es por ejemplo con la policía ahorita vamos para acá el tema de seguridad ciudadana con movilidad hemos hecho hackatones para ver cómo cogemos deformación de vuelta cruzamos con la de semáforo la de policía de muercas y empezamos por ejemplo a montar algoritmos perdón de cómo en vez de mandarle la misma ruta a todo el mundo que es lo que va a generar Tancón recomendamos varias otras rutas y vamos aumentando los niveles de velocidad que es como perdón como se mide movilidad entonces desconexión entonces bueno al final la idea es que esto tiene por detrás también un tema de gobierno de datos ¿cierto? y es cómo hago yo para yo poder poner datos súper importantes que pueden ser de mucho impacto de mucho valor para la sociedad pero en un ambiente pues controlado y gobernado sin violar temas de varias datas sin llegar a publicar datos sensibles y para eso pues también hay plataformas que me permiten hacerlo de forma excesiva pero de forma segura y controlada entonces es un tema que hay que tener en cuenta en este punto luego el tema de poder y este es un tema súper importante yo acá siempre siempre cito al hombre araña y es con gran poder hay gran responsabilidad y todo el tema de ética es un tema que siempre ha dado un papel súper importante en el tema de datos más con temas como lo que pasó el año pasado con Facebook entonces ahí es donde empiezan a surgir estas iniciativas como la la de la Unión Europea de la Reglamentación Mineral de Protección de Datos que son iniciativas que ya aquí también es a replicarse en otros continentes hacia si no esté mal la saca este año o a más tardar arrancando el siguiente sobre toda una serie de códigos de ética de cómo si bien no genera mucho valor pues cómo le damos un buen manejo a estos datos bueno ahí un poquito también el punto es cómo hacemos para que todos esos equipos de tecnología que están soportando estas iniciativas pues lo tengan en cuenta y un poquito vean la cuestión es que tienen no solo con un objetivo comercial de negocio sino cómo le damos un buen tratamiento a toda esta información y las capacidades que tenemos para correlacionar esos datos donde está todo el tema de administración de datos gobierno un poquito que estábamos hablando ahorita donde convergen como les decía en plataformas de BI modelo entonces aquí además de todo el tema de lo que se conoce como gobernanza de datos de cómo le damos un buen manejo es también y aquí hay todo un tema más tarde es quizás en lo más fácil posible y es muchos consideran gobierno de datos como limitar el acceso y resulta que gobierno de datos es todo el contrario gobierno de datos es llevarle los datos adecuados a la persona adecuada en el momento adecuado y hoy lo que ha habido es una han venido un montón de plataformas donde le dicen cómo restringirlo cómo limitarlo y la cuestión es un poquito al contrario entonces estas plataformas de BI modelo lo que me permiten es cómo lo disponibilizo de una manera controlada pero adicionalmente cómo o cuándo lo disponibilizo al ser tanto los activos de datos tengo lo que se llama Data Cataloging que es como como hagan de cuenta un buscador de activos de datos de manera que ustedes son un usuario final y qué hago qué quiero información de ventas quiero información de nómina quiero información con datos abiertos quiero el último Excel y está todo en una plataforma pero muy fácilmente accesible para todos los usuarios y con los niveles de contexto de los que hablábamos ahorita cómo eso además se me está interrelacionando con otro tipo de plataformas entonces pues aquí claramente el ritmo del índice de datos a hoy venía siendo como un 25% anual y resulta que no se está frenando sino que se está acelerando más y esto quiere decir que si antes cada 24 meses nos doblábamos de la cantidad de datos que había en el mundo eso hoy ha pasado casi a 10-11 meses entonces los niveles de crecimiento de esto yo asumo que en algún momento se va a estabilizar pero pues tengan en cuenta que además de todo esto viene la profundización de internet de las cosas vienen no es cada vez más robustas y más poderosos que se están medio monopolizando ya están relativamente monopolizadas pero va a haber cada vez más y más datos entonces todo el proceso de selección de todos esos activos de datos va a ser un tema bien importante luego ¿cómo hacemos para contar historias con los datos? y aquí este es un poquito el nuevo esquema de las corporaciones y no es solo en el pie y en la curva y en la tabla sino ¿cómo hacemos un esquema de lo que nosotros llamamos un análisis guiático? ¿cómo lo llevo yo a usted a través de una historia con los datos para que usted responda a las preguntas de negocio y llegue a las conclusiones que está buscando tener? y aquí entonces digamos esta bueno parte del contexto que me olvidaba decirles de todos estos temas de las 10 tendencias las 10 tendencias salen de la consolidación de varios estudios de mercado que hay ahí están los del IDC los de Gardner los de Forrest pero profesionalmente toda una CE había imprado por detrás donde hay encuestas a miles de organizaciones con decenas de miles de ejecutivos opinando y un poquito estos son como los patrones que al final salen de todo este ejercicio entonces aquí de todo ese público el 75% considera que la capacidad de contar la historia con los datos es importante o incluso fundamental para estas iniciativas de de inteligencia de negocios luego viene cómo se hace el proceso de profundizar la adopción del análisis entonces en la medida que voy eliminando barreras las organizaciones tienen que estar listas para adaptar un cambio de este tamaño y aquí es donde todo el mundo está hablando de que somos ahora una empresa de data driven y todo esto y lo que hay de base realmente es una cultura de datos se puede implementar puede llevar toda la clase que usted quiera puede comprar todos los fierros que usted quiera si usted no tiene una cultura de datos nunca va a poder desplegar efectivamente una estrategia en la vida entonces la idea es poder hacer parte desde el principio de todo el mundo empoderarlos explicarles cómo se mastica y digamos que haya un poquito de idea de la percepción de que hay un problema técnico en el medio eso ya está resuelto hay muchas fuentes que son en alguna parte de estas tecnologías que me permiten reducir esas reyes entonces bueno aquí la mayoría pues van a empezar a también hacer inversiones en plataformas de analítica entonces pues ahí también el beneficio no puede ser solamente un tema cuantitativo de cuánto retorno a inversión monetaria le dio a la organización sino también cómo desde la base permito llevar la información a sus usuarios de negocio y tomar decisiones adecuadas luego este tema súper chévere es todo este proceso como de democratización de quitar barreras pues se le va aún más al científico de datos y esto quiere decir que el científico de datos en su definición cambió su rol el científico de datos ya no es solo el que sabe hacer una consulta en la base de datos y sabe programar en cualquiera de los lenguajes de ciencia de datos que hay el científico de datos es una persona que además de eso que es lo mismo que debe tener tiene que ser una persona que sepa traducir y transmitir de forma adecuada los requerimientos de negocio y los planteamientos que le hace el negocio ¿cierto? entonces esto tiene que ver también y esto yo creo que es el cuello de botella para muchas empresas a mí nos buscan mucho para que les hagamos procesos de selección de científicos de datos y eso no es como una matriz que yo monté te califique y te dije eso no funciona así porque tiene que ver un poquito también de qué es lo que está esperando el negocio en función de las 7 datos que quiere hacer pero lo que sí es un común denominador es que los soft skills son cada vez más importantes incluso más que los hard skills entonces y con hard skills me refiero a esto a programar a hacer consultas de bases de datos yo tengo un tipo que es buenísimo programando pero es una bestia al momento de explicar lo que yo acaba de construir por más genial que sea pierde valor o no sabe transmitir entonces aquí pues claramente como se nos decía ahorita si ustedes ven las solicitudes de este tipo de errores han aumentado el 650% desde 2012 eso lo dice el LinkedIn y son estadísticas claritas pero en todo esto pues además de lo básico que es el tema estadístico de Machine Learning el diferenciador va a ser que puedan comunicar esos hallazgos de forma sencilla transparente y útil para el negocio y por último está todo el tema de la aceleración de la migración de los datos a la nube esto pues como les mencionaba ahorita nos ayuda a todo el proceso de adopción de masificación de la nube se ha venido hablando hace muchos años ya pero si ustedes ven ya cada vez más y más organizaciones digamos acá normalmente las cosas llegan entre 3 y 5 años más tarde si no lo ven Estados Unidos ya prácticamente todo el mundo está en la nube aquí todavía mucha gente mucho realismo de gobierno es que cada vez ve uno también más que tienen dentro de sus posibilidades de decir oiga voy a comprar servicios de la nube hace 3 años es impensable ser alguien del sector público o banco migre cosas a la nube no yo lo necesito acá en el servidor en ese cuartico donde tengo un celador ahí al frente y cuando uno se puede pensar los niveles de seguridad que tiene ese banco o esas entidades del sector público respecto a lo que tiene Amazon Web Services o Google o Microsoft no tienen ningún tipo de comparación pues estos tipos tienen niveles de seguridad biométrico con N capaz de acceso para poder llegar a un servidor o una granja de servidores y eso pues es imparable para para una sola organización entonces esto pues hace ver mucho la la opción y pues obviamente todo lo que es el concepto de elasticidad que yo creo que es el valor más agregado que hay con la nube ¿sabes? ¿qué es elasticidad? ¿en la nube? no no que elasticidad es que si yo si César viene corriendo su CNM pero resulta que el dinero que ahorita está todo el mundo haciendo matrículas necesita 10 veces más en procesamiento ¿qué hace César? ¿aprovisiona lo de esa capacidad que solo la va a tener una o dos veces al año o prefiere montarse en la nube que usted con 3 clics le mete 10 servidores por detrás pasó su pico lo bajo y eso en costos pues implica una reducción significativa eso junto a no tener que tener al celador al que le hace mantenimiento a la presencia de los equipos a la reposición de partes bueno tiene un montón de costos ocultos que a veces cuando uno hace la compra plana y la comparación no ve pero hay unos beneficios importantes entonces pues esto ha venido teniendo crecimiento estamos hablando de tasas como del 21.4% pero miren el tamaño del mercado que se está volviendo es 186 millones de dólares y bueno pues para la muestra Amazon el año entrante va a llegar a más del trillón de dólares en valor de la empresa y Google está bien relativamente cerca todas estas son empresas ya han venido más de creo que el de este año de Amazon fue como 870 mil millones de dólares el valor de mercado de la empresa entonces cada vez se están volviendo y ahí hay eventualmente va a haber un choque de trenes pero eso va para otras dos horas de charla en otro momento pero digamos que al final la tendencia se está profundizando y esto está acelerando los niveles de adosio preguntas inquietudes comentarios frente a la inventación pues no sé si desde su punto de vista como negocio me puede dar una respuesta pero las empresas grandes que puedan desarrollar sus áreas de vida y de vida deberían desarrollar estas áreas dentro de su empresa o o es mejor que todo tienda a tercerizarse o que podría ser como lo mejor según el tamaño de la empresa pues bien ya que me lo puso así como negocio que veo yo o sea mi negocio es precisamente empoderar a esas áreas y esas áreas de analítica darle capacidades que haciéndolo por su cuenta en 10 o 15 años lograr entonces apalanque algo que ya está inventado porque se inventa la rueda pero también cada vez más y más vemos organizaciones que nos dicen y organizaciones tanto pequeñas como grandes nos dicen oiga no venga yo le pago un fin y te digo que quiero y usted trégamelo una vez al mes la verdad que al menos nosotros estamos hoy en la mitad de las dos tendencias que lo quiere montar y fortalecer su área de analítica y están creando el área de analítica o sea usted no me va a creer la cantidad de empresas muy grandes en Colombia que uno creería que ya están y hoy están empezando a crear su área de analítica pero otros que ya están avanzados ya la sufriendo de pronto como después también tú eres no sé tienes cifras de guerra y trataron de montar la iniciativa y no les dio resultado pues claramente la opción es le voy a tu chicharrón a un proveedor él se dedica a eso sabrá hacer lo mejor que yo y yo le pido resultado y le pago por eso entonces ahí están las organizaciones como con las dos opciones los dos son caminos viables y este está viendo pues que en ambos en ambos sentidos son mercados que cada vez son más grandes pero depende mucho del approach del negocio de la necesidad de cada organización y en el mercado ¿cómo se maneja que toda la información se empieza a concentrar ya en muy pocas empresas gigantes? eso va de la mano con algún desarrollo ético o reglamentario no sé o sea es que la creo que el timbre es muy lejos porque tiene que ver con un tema ético y es usted pone los sus datos allá ellos le van a asegurar a usted unos AMS y sus acuerdos de niveles de servicio con unos temas de privacidad pero fundamentalmente lo que usted va a pedir a ellos es disponibilidad yo quiero el 99.9% de certeza de que siempre va a tener esto disponible ¿cierto? pero el hecho de que existan esas backdoors esas puertas traseras donde ellos pueden hacer otra cosa con los datos no lo vamos a saber porque eso está hasta allá entonces digamos que eso es parte de los niveles de incertidumbre que ellos tienen pero también cada vez eso está más reglamentado cada vez los gobiernos el año pasado eso sí fue un fracaso ese tema del congreso con Facebook porque no no hubo uno que hubiera sido capaz de hacer una pregunta técnicamente inteligente y que este man no hubiera podido responder pero también cada vez los gobiernos más capaces y están más o sea entienden la problemática y eso está implicando una serie de regulaciones que va a ir controlando cada vez más eso creo yo una pregunta desde el punto de vista de la infraestructura pues las grandes empresas utilizan todos con una serie de servicios y la nube pero ahorita me pasó para aterrizar unas herramientas como muy sencillas para también poder manejar datos que es como un paquete entre software y etc y no sé qué ¿tú le alcanza a eso para qué tipo de empresa microempresas o es algo que no pues mira en el caso de es que me preguntas como no de nuestros competidores pero en el caso particular de de Power BI lo que una vez el que fabrica Power BI es Microsoft ¿cierto? ¿cierto? pero Microsoft básicamente es estrategia regala Power BI como un dulce para vender lo que realmente vende Microsoft que es un stack de productos que es base de datos es office es cuando te vas al tema analítico es information services es analysis services y ahí es donde realmente rentabiliza la inversión entonces ¿qué ha pasado? tendencia que hemos visto un montón ya un poquito de industria pues de 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 es gente que se montó hace unos dos años gente enorme hicieron compras bueno masivas puede que no haya sido mucho dinero y me están llegando voy a decir una monta en el tablo porque con Power BI se me volvió 10 veces más costoso de lo que mejorado ser, también en el arranque nosotros somos más costosos, un poco pero en el largo plazo, pues la estrategia de ellos es otra, tablo por ejemplo en particular, y todas estas empresas son empresas que únicamente y exclusivamente se dedican a fabricar productos asociados a la mía, no hacen nada más y uno de estos trabajos de la nube y uno de estos trabajos de un estado de un office en el caso particular de Microsoft como me lo planteas pero que pasa para ciertas organizaciones favor, ya si puede ser el tú de nada es un poquito mejor que Excel, puede que no sea tan sofisticado como tablo pero me cumple con lo que les he dicho ahí un poquito hay que ver también el contexto de estas organizaciones como lo que se plantea una pregunta puntualmente sobre su negocio el tema de self-service que es tan sostenible en el largo plazo en la que ustedes dejan las capacidades instaladas y se va digamos que esta es una buena pregunta digamos que ahí la ventaja que nosotros tenemos es que aunque tienen estos productos tampoco es que nosotros somos los agentes detrás del tema pero lo que lo que tienen estos productos es que son curvas de aprendizaje que son muy simples y muy cortas entonces en tecnologías como esta va a tener gente muy buena que le costó entrenar dos años y se valorizaron y se le fueron por el doble y arranque otra vez una curva de aprendizaje de dos o tres años para que sea alguien más o menos bueno haciendo esto el tablo bien y en altas y en estos baños son capacitaciones de dos o tres días y en un mes ya tiene la gente haciendo y deshaciendo ahorita hicimos un tema en Perú que fue un despliegue gratis eso va como para 50 mil usuarios el equipo base son como 450 y nosotros les desplegamos la estrategia de capacitación en mes y medio esta gente no no nos lo creyó nos compró la idea dijo bueno problema suyo y ya se desplegó y estos personajes ya lo están replicando y ya construyeron y hicieron cosas en muy corto tiempo entonces ahí el tema de ser servido o sea lo peor que puede pasar es oiga Carlos de nuestra capacitación pero muy probablemente y nosotros tratamos de promover el tema siempre montamos estrategias de 30 trainers si ustedes tienen la capacidad de esta es la de mínimo dos pues alguien que sepa mucho y un shadow que lo pueda dar un backup que siempre pueda estar ahí pero además no tienen la capacidad de replicar y estar llevándole eso al resto de usuarios y ahí hay todo un tema además de como claro digamos que hasta hoy lo que normalmente es que cada uno tiene como comunidad de usuarios y se comparte recursos y después nosotros hemos ido un poquito más allá y nosotros ya ahora lo que hacemos es crear comunidades internas dentro de los clientes fomentando la colaboración y eso le disminuye los riesgos que hay asociados a que a alguien se le vaya porque todo el mundo ya estaba relativamente enterado y puede ponerse a tono muy rápido ¿alguien más? conociendo el programa de finanzas y conociendo el programa de gobierno para cada uno individualmente ¿cuál cree que puede ser la oportunidad que nosotros tengamos dentro del concepto de inteligencia de negocios? yo creo que es un poco la suma de todo esto que hemos hablado y es primero la curva de aprendizaje esto es bien corto pero segundo más que ver la oportunidad hay que ser conscientes de la necesidad ¿cierto? por lo que decía ahorita esto no va a ser un skill deseable o opcional este va a ser un master de aquí a cinco años o sea nadie que no sepa analítica va fácilmente a posicionarse en cualquier cargo pero además si consigue el cargo muy difícilmente no va a tener que estar haciendo cosas asociadas a la política porque independiente de en qué industria esté y por ejemplo universidades uno creería que no la cantidad de datos que maneja una universidad es una cosa loca entonces creo que usted más o menos lo va a vivir si usted no tuviera skills relativamente buenos o un buen amigo que le ayude con el tema ¿qué hace? la mentira es por mamar gallo pero o sea la pregunta es buena es por eso porque no es tanto de dónde veo la oportunidad sino cómo soy consciente de que esto va a ser algo que sí o sí tengo que tener porque a mí me pegó o sea pensando en los de gobierno me toca a mí pensar mucho en los de gobierno yo soy de gobierno es que usted decía que la siguiente pasa el científico datos o sea no simplemente es programar y entregar un resultado sino la traducción del resultado saberlo transmitir saberlo transmitir y eso digamos es una competencia que veo en muchos de los de gobierno que pueden transmitir algo que o sea que lo hacen desde el gobierno desde los análisis de impacto y todo de todo esto que invertimos como se traduce realmente como algo rentable desde el impacto sí yo por eso digo para mí es mucho más complejo formar y moldear digamos o volver robustas esos soft skills en la gente que enseñarle el uso de una plataforma y la consulta no hace datos esto usted lo aprende muy rápido pero saber interactuar con la gente saber decir las cosas de forma adecuada saber expresar sus ideas no es algo que usted va y se le da un manual y arrancó a hacer de aquí una semana y en todo caso usted ve cada día hay más y más cursos de gente diciéndole cómo ser feliz cómo comunicarse efectivamente cómo se denomena la situación skill como todo skill se desarrolla es botándose el agua creo que creo que lo tenía en la tendencia 6 pues la democracia de los datos el eva científico de datos creo que ahí está un poco ¿no? sí es un poquito el mensaje en el slide sí esto todo esto que presentas podría clasificar en lo que es knowledge management o sea gestión de conocimiento sí yo creo que es un componente creo que knowledge management es un tema que tiene o sea es un poquito más estratégico pero no somos estos tú no tienes gobernados tus datos estabilizadas tus plataformas integrándose las unas con las otras pues ¿cómo haces lo que el doctor les mencionaba en un principio que es algo un poquito lo que lo que les decía que nosotros hacemos es esto como la los datos los vuelve su información y la información conocimiento yo creo que conocimiento está ahí si me preguntas no le he hecho más además un tema de gobierno de estructura es un tema también de cultura de cómo haces o generas o empoderas para una buena toma de decisión esto es un componente un habilitador un vehículo pero claramente knowledge management embarca otra serie de temas a las políticas públicas por ejemplo a nivel académico a nivel de la cátedra es muy esperanzador creer que todos vamos a ser consultores de Coca-Cola o de de los Estados Unidos pero ¿cuál debería ser la visión de la realidad de la academia frente a ese escenario en donde muchas de las grandes empresas también han nacido pequeñas y que en muchas pequeñas hay un enorme potencial para ayudarlas a crecer porque la la mina de oro de todas las empresas independientemente de su tamaño está en la capacidad de generar información válida valiosa es decir que puedan ser datos utilizables entonces ¿cuál debe ser la estrategia para hacer diagnóstico y para llegar realmente a la visibilización de las empresas pequeñas porque el apuntarle a que todo el mundo va a ser consultor de grandes compañías hace que cuando se llegue a las pequeñas empresas se llegue con mucho desprecio o con mucha libertad ok no pero digamos que el planteamiento no a ver primero esto no son soluciones de de solo grandes empresas nosotros claro así como le hemos vendido a y me han mencionado algunos de mis clientes así como le hemos vendido a grandes empresas nosotros también le hemos vendido a empresas que o están en su fase de startup o son una empresa mediana y comprar un parque de licencia y una capacitación y arrancaron a hacer lo suyo no todo el mundo está pensando en volverse consultor y el tema del consultor pues realmente es o sea yo por eso siempre lo planteo más en términos de la necesidad de negocio lo que uno llama el usuario final es que tiene que responder la pregunta de negocio y está monitoreando su negocio pero al final creo que la base sigue siendo la misma y es todos deben tener un esquí y si me pregunta a mí la academia lo que tiene es que saberlo transmitirlo e incluirlo no importa que usted sea de gobierno o de finanzas o de derecho usted va a tener que saber la analítica entonces yo creo que el punto está ahí como ser consciente y poder incorporarlo como en toda la estrategia y no solo decir no, yo ahora solo voy a hacer arte, arte, arte hay mucha gente que está trabajando en arte y tiene que saber la analítica o sea esto va a dejar de ser lo he dicho un par de veces ya pero va a dejar de ser opcional como complemento a la pregunta ustedes han trabajado con empresas en el sentido de las empresas que no solo están apuntando al lucro al crecimiento y tal sino son más sostenibles le apuntan a lo ambiental y a lo social pensando en nuestro próximo profesor que le está apuntando al emprendimiento social porque aquí hay muchas respuestas si de hecho una de las tendencias era eso hay surgimiento de todo el tema de impacto social basado en datos responder a la pregunta si hemos trabajado con muchas ONGs hemos trabajado de hecho tanto los fabricantes como uno como implementador ya tiene ese tema de un chile de lo social en la cabeza o sea hay cosas que por ejemplo hemos hecho con la policía hicimos un par de temas sociales donde regalábamos la consultoría y aportábamos un licenciamiento y hay varias ONGs con hay varias ONGs apoyadas por ejemplo por el gobierno de Estados Unidos con los que hemos hecho cosas y CBF tiene un uso relativamente masivo de este tema hay varias cosas que se han hecho con el cile o sea eso sí tiene un impacto social en nuestro caso como empresa lo que hemos hecho mucho es por ejemplo en salud y para un hecho de ver que además de que usted es de un proyecto lo implementó el depresivo fue exitoso pues está salvando vidas está reduciendo la mortalidad de niños en las salas de urgencia y pues ahí viene por ejemplo todo un tema de que con modelos predictivos yo puedo ir incluso más allá de esto bajar niveles de riesgo o hacer una buena categorización para que por ejemplo todas las políticas de PIP sean más efectivas y no solo en prima o en la propaganda si es la plata más mal invertida que hay en este país entonces la verdad es que sí hay muchos componentes sociales que se puede sacar ¿Han pedido trabajar algo con la rama judicial con el sistema en el sector judicial es un sector en este país en el que en muchos casos pues no les conviene el tema de conveniencia creo yo porque tienen muchos datos pero también tienen barreras pero en la data hay datos que ellos pues hay descubrimientos de los datos que a veces no son políticamente convenientes ¿Dar? nosotros hemos tenido experiencias con entidades donde hicimos todas las conceptos simplemente vengan con estos datos les muestro y la bola de inversión en el departamento donde es el director es así y el resto entonces son cosas que no lo quieren mostrar entonces también apaguen las iniciativas muy rápido pero en el caso particular del sector judicial tienes una barrera adicional que es una barrera un poquito técnica y es que pues mucho es texto entonces no tienes una información tan estructural y tienes que pasar por tecnologías que todavía como yo lo veo no son tan estables y adicionalmente son muy costosas entonces por ejemplo pasar por modelo por tecnologías de OCR que es de reconocimiento de texto que te lo vuelven te lo digitalizan y después a veces tienes que aplicar técnicas de text mining para estructurarlo y darle algún sentido entonces ahí también hay unas barreras o sea no solo lo político sino que también hay unos temas técnicos que son complejos y hoy como funciona no sé si asumo que has ido alguna vez a un juzgado y has visto las arrumes de carpetas que llegan al techo de o sea a qué hora son escaneares o para ellos un esfuerzo o un flojo o sea ahí hay unas hay unas pero uno también ve que por ejemplo para hacer informes mensuales que es lo que tienen que ser las estadísticas tienen que hacerlo casi manual entonces hay cositas pequeñas de procesos que contribuirían muchísimo a que a que estas personas se tecnificaran un poquito más y tuvieran más atención suficiente podríamos decir le toca irte porque le toca irte un poquito más atrás si es tienes que tecnificar el proceso antes porque tienes que llegar a la información que esté relativamente estructurada entonces para eso normalmente te vas a ir a plataformas como de VPN que es business process management como automatizas el proceso y extraes los datos asociados al proceso y eso al final se te va a ver una fuente de datos estructural a la cual sí le puedes hacer analítica pero como tú dices si hoy es un papelito un formulario volver eso data es el reto que tienen grandes sectores se habla mucho del tema de la amenaza de la automatización entonces lo tocó brevemente pero lo que sí se habla es que la revolución industrial le quitó mucho trabajo a lo que es la fuerza primaria la fuerza bruta de trabajo por llamarlo de alguna forma y la amenaza de la automatización es que va a pasar lo mismo con ya no con la fuerza primaria sino con los profesionales que la automatización va a volver obsoleto el trabajo de muchos profesionales no sé si nos pudiera complementar o como o como o sea los defensores de Terminator como ven eso no mire yo creo que es de o sea la verdad es que es una una realidad innegable o sea estos procesos de automatización eliminan van a eliminar muchos muchos puestos lo que está haciendo Amazon o lo que va a matar Amazon en términos de empleo a todo el sector retail es una locura porque son los transportadores los cajeros los de inventarios los y todo eso lo van a hacer máquinas en unas bodegas que usted ni siquiera va a saber dónde están y usted hace cliquen hoy son un par de días mañana va a ser un par de horas hoy ya hay servicios prime en Estados Unidos que llevan una hora a su casa lo que pidió entonces definitivamente va a haber un impacto fuerte va a haber unos sectores más afectados que otros pero también va a haber sectores emergentes y va a haber migración de unos a otros y independiente de cuánto automáticamente usted en proceso de distribución usted va a tener que seguir sembrando los campos usted va a tener que seguir reforestando hay cosas que no van a ser tan fácilmente reemplazables por una máquina entonces yo no sé al final si el balance va a ser positivo o negativo pero lo que sí sé es que va a haber una migración de unos puestos a otros y un surgimiento de nuevas industrias que hoy no teníamos contemplado que iban a existir porque estas tecnologías van a empezar a crear nuevos mercados nuevas industrias y eso va a necesitar no solo máquinas pero sí o sea hay todo un debate y pues yo claramente por lo que hago estoy más del lado de que creo que va a ser un beneficio pero al final si usted se pone a verlo como balance no sabría decir si eso va a ser positivo o negativo bueno lo dirá el tiempo otra pregunta vamos usted que no pregunta ya vamos con no me pregunta bueno todo esto ya conocimiento obviamente usted ya maneja el lenguaje sabe pues en su empresa pero uno que está arrancando de cero o del 5 o del 10% ¿cuál es la recomendación que usted nos da para meterlos en este mundo o sea para conocer todo este tema de data de analytics de todo o sea uno por donde puede arrancar pues yo creo que como todo es bien asociarse las manos arranque por ahí pero también todas estas plataformas si quieren les muestro un poquito el sitio de internet espero que sí estas son todas plataformas muy abiertas muy o sea por eso también creo que es parte de las diferencias con los tradicionales esquemas de 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 tecnologías tradicionales donde ir a aprender de Oracle pues le vale 7 mil dólares un viaje a Estados Unidos seis meses de entrenamiento bla bla si usted va a algo que no le cuesta nada y arranca acá acá le dicen cómo se conecta los datos cómo hago mis primeras visualizaciones nada le cuesta y mire la cantidad de tiempo que tiene que invertirle seis minutos cinco minutos tres minutos hay una gratuita que le dura quince días y actualmente pues tablo pues va a querer que usted le compre la licencia pero aparte del esquema y del diferenciador es que son muy abiertos con todo esto chicos yo creo que es porque o sea nosotros en este momento estamos en una búsqueda o en una oportunidad pues esto qué mejor oportunidad que saber de eso o sea está claro que el mundo y la tecnología pues todo esto está asociado la tecnología y todos estamos yendo hacia allá entonces esto es una oportunidad gigante como para tratarse de meter en este mundo pero lo que no le digo uno no lo ve como ya tan fácil porque está en la en el momento de ya estoy graduado o estoy en el momento que estoy trabajando o estoy en el momento preciso de aprender entonces cómo arrancar mejor dicho o sea cuál es una propuesta como para uno arrancar pues yo le tengo varias propuestas porque es que hoy este tema bueno y no debería estar mostrando yo esto acá en la universidad pero pero quiere aprender de datos ¿sabes? o quiere pues estos son cursos de 20 dólares o sea arrancar hoy es mucho más fácil que lo que teníamos hace unos años las barreras de la entrada no son analíticas sino muchas otras cosas cada vez son menores entonces no sé si ahí están tres esa es la mitad para los de finanzas se debe duro por ejemplo a ver pediéndole una una chequeada esto python programado en blockchain ¿cierto? python programa en blockchain entonces son temas diferentes usted en python monta algoritmos para hacer modelos proyectivos y le vale mil dólares pero aquí hay varios o sea acá hay muchos programas y hay muchas plataformas donde usted por 25 dólares pues va a tener por menos la nociente que es una base de datos y cómo generar las primeras sentencias ¿cierto? si se va a dar no le costó nada yo creo que hay hoy hay muchos de sus recursos realmente para poder hacer esto pero con python usted monta los algoritmos que está basado en bibliotecas con modelos estadísticos blockchain lo que hace son modelos de validación de unas cosas con otras de cruzar varias fuentes para asegurar que es lo que es cada eslabón pero usted puede integrar modelos proyectivos a eso dime yo hace unos meses tuve la oportunidad de hacer un seminario en la bancaria era de data mining y me hablaron de un programa que se llama canine porque es alemán pero a mí me pareció que era como muy nadie es más técnico nadie es más técnico nadie es más técnico parecida a lo que hace Adelix si en algo nos hemos encontrado pero tienes que saber botar código con todo exacto yo soy financista tuve la oportunidad de estar en un área de inteligencia de negocios y manejo Oracle y era punta de SQL y resulta que yo en la vida había hecho un curso de SQL y me atocó prácticamente con la experiencia aprender a programar cosas en SQL y en Oracle y todo el tema de Cloud Service y cuando me llevan a hacer ese canal que es alemán me pareció una cosa súper técnica porque es hacer los mapas conceptuales primero diseñar el mapa y después meter datos pero el resultado es muy eficiente porque utilizan técnicas estadísticas para prever resultados o campañas promocionales pero entonces aparte de uno debe tener conocimiento de SQL o de programas para entender todo el sistema tiene que ser uno muy bien la estadística para aprovechar esos problemas o no sé si estoy equivocada si no tienes toda la razón y de hecho eso es lo que nos permite a nosotros que cuando estamos compitiendo con cosas como un año pues algo como Alterix que todo es drag and drop a lo que hacen estas tecnologías les voy a explicar en particular Alterix y tablo porque comparten mucho la filosofía es que todo es drag and drop todo es arrastrar y soltar entonces si yo lo que quiero es conectarme a SQL y ver cuáles fueron mis ventas en el año por región yo hago tres movimientos de arrastrar y soltar en vez de una sentencia en SQL de CL y eso lo que me permite cerrar esa brecha técnica porque para mí enseñarte a arrastrar y soltar que lo hago en tres días y que es más fácil que enseñarte lo que hay en términos de la sintaxis de una consulta a SQL me demoro seis meses más que yo se enseñando entonces yo creo que esa es la gran diferencia que hay con estas soluciones porque nos permite acelerar el proceso y además a uno yo antes implementaba otras tecnologías simplemente SAI implemente Oracle implemente Salesforce implemente muchas cosas y para nosotros pues los equipos de trabajo eran muy rudo porque uno daba todo de sí y uno nunca tenía al cliente contento nunca lograba el delivery completo de los proyectos o si entregaba el delivery digamos técnico de lo que debía hacer cuando lo llevaba al proceso nadie merecía porque aprender pues era difícil con estas tecnologías uno casi que va a instalar el software lo entrenan chao y después sale uno casi que en hombros porque funciona muy bien entonces digamos que es una diferencia de Google y esto sí me lleva a que te muestre les voy a mostrar rápidamente por ejemplo qué hace Tableau y cómo lo hace y ya te muestro el de el de creo que sí es un producto de arrastrar y soltar que es gente de todos mis niveles que puede utilizar para el análisis de datos se trata de una aplicación de inteligencia empresarial con la que la gente encuentra respuestas a sus preguntas Tableau de permite a la gente conectar con datos de cualquier tamaño entonces si ves lo que pasa Carmen me desviaron algo un poquito comercial pero con su permiso yo creo que me importa que nos estamos a pasar yo me conecto a una fuente de información es que no sé si acá me alcanza a mostrar de arrastrar y soltar que gente de todo miren es que no tengo acá el software sino que está les hacía más demostración pero cuando yo hago acá una conexión a una fuente de datos llaman a póngale la que quieras una escuela yo con todas tengo conectores son conectores como nativos entonces tengo que hacer proyectos de integración son dos clics póngale en usuario y contraseña y eso ya se da luego la base de algo importante es que me dice cuáles son dimensiones y cuáles son medidas entonces en una base de datos tú tienes las dimensiones que son campos categóricos discretos categorías y tienes medidas y las medidas son ya campos numéricos valores campos continuos entonces normalmente en un esquema tradicional cuando yo quiero arrancar hacer un procesamiento de información yo tengo que construir algo que se conoce como un cubo alguien sabe que es un cubo de información o ha oído de un cubo de información alguna vez un cubo de información es esto yo tengo dimensiones y medidas en un eje x y un eje y un eje z donde yo empiezo a poner dimensiones y medidas y luego empiezo a jugar con las variables como llego yo acá con un consultor haciendo las consultas sacando los extractos pasando por un proceso de construcción 4 o 6 meses de consultoría para poder arrancar a hacer esto cuando yo por ejemplo lo hago con el como tal yo me conecté él me dijo que era que y arranco yo a restar y soltar entonces eso de entrada ya por ejemplo en términos de costo de implementación y tiempos para nosotros también es muy fácil no me importa que tenga yo adentro y le hago esto muy raro pero luego cuando yo además de hacerle esto le digo al usuario arranque a hacerlo por su cuenta porque yo no quiero estar dependiendo o no quiero que usted dependa de mí entonces le decimos hacer esto a mover el mouse y ya pues obviamente a que le ponga como la lógica de negocio a sus datos ¿sí? niveles puede utilizar para el análisis de datos se trata de una aplicación de inteligencia empresarial con la que la gente encuentre respuestas a sus preguntas tablo desktop permite a la gente conectar con datos de cualquier tamaño o formato y visualizarlos en el momento entonces viene otro tema y es normalmente en esquemas tradicionales yo tengo información que es estática me dio una gráfica me dio un pie me dio un ad aquí yo tengo información que yo puedo trabajar de forma dinámica puedo empezar a interactuar con esa información entonces se vuelve lo que les he hablado ahorita yo puedo hacer un análisis guía me puedo montar digamos un dashboard a un usuario donde yo sé que le va a aplicar ciertos filtros y eso le va a permitir si me pregunta por regiones si me pregunta por línea de voz si me pregunta por un tema geográfico por una línea de tiempo le pongo cuatro filtros y responde a sus preguntas ¿listo? o sea ahí viene en algo o sea ahí hay una mezcla entre autoservicio y como yo hago un diseño que haga sentido para el usuario final que me permita hacer todas las buenas prácticas de visualización y análisis guía bases de datos hojas de cálculo e incluso grandes fuentes de datos son fácilmente transformadas en visualizaciones informes y paneles los usuarios crean aplicaciones y paneles de este tipo arrastrar y soltar a una velocidad diez veces mayor que con un sistema de inteligencia empresarial tradicional lo más espectacular del Tableau Desktop es que cualquier persona de su organización puede utilizarlo de hecho se puede conseguir una versión de prueba gratuita en nuestra página web publique paneles y informes en Tableau Server donde usted puede trabajar con datos y cooperar directamente en un buscador web o desde un tablet acceda a un panel en Tableau Server y comience a hacer preguntas haga descubrimientos y compártelo con miembros del equipo directamente en su cuadro electrónico usted y sus compañeros pueden incluso abrir un panel en una iPad hacer nuevas preguntas y compartir sus nuevos conocimientos Tableau Server es un modo totalmente nuevo de entender la inteligencia empresarial la gente lo está utilizando para crear en directo ventanas interactivas y visuales a todos sus datos estas ventanas visuales están cada vez más presentes en las empresas acelerando los análisis para finalmente alcanzar el ritmo de la balanza pues hasta qué nivel llegan porque muchas veces tienen las empresas que les entregan una herramienta de estas y empiezan a acercar como tienen tanta información empiezan a necesitar variables que no se le permiten ridículas pero no son eso pero como se ve bonito porque ya no se le permiten que no se le permiten si no se le permiten la marca limpia de pinzos y no se le permiten con el principal para hacer pase mucho en la mire un poquito nuestro esquema es que nosotros licenciamos a los clientes pues obviamente les instalamos que son muy rápidos entrenamos al equipo que va a ser como la parte analítica que no tiene que ser pues un super arquitecto puede ser hay clientes nuestros que el presidente coge el tablo y arranca y hacemos lo que llamamos una fase de acompañamiento y acompañamiento es un trabajo como a cuatro manos venganos y damos qué es lo que necesita dónde están los datos cómo se interpretan cómo se lo facilitan y generamos ese primer prototipo donde después vamos afinando entonces claro licenciamos lo entrenamos y arrancamos ese proceso desde el principio y ya después cuando vemos que está listo lo dejamos entonces si hay como un proceso obviamente de que le facilitemos la adopción porque claro además ustedes dicen en el entrenamiento yo me entreno con mis datos porque yo no me puedo quedar la mitad del entrenamiento viendo si es el dato o no es el dato yo le doy datos y le enseño la funcionalidad pero como usted va a aprender la funcionalidad y cuando se encuentre con sus datos y vaya a su sql o a su oracos o lo que sea va a encontrar datos sucios y no vas a ver qué hacer con eso ahí es donde nosotros le decimos no, bueno esto se hace así hasta el momento hasta el momento ¿sí? no, sí yo justamente iba a comentar un poco respecto a eso ¿quiere eso decir que la responsabilidad en la calidad de información es generar la información ¿verdad? no de ustedes o sea ustedes simplemente dan la herramienta para que se muestre cómo puede funcionar con la calidad de información de PX que me ha generado en las cosas sí, eso en el caso particular de Tableau y es Tableau es un visualizador de datos entonces tú le metes basura y pues la basura te muestra la basura más bonita así que pero por eso hay una por ejemplo un poco con la pregunta que decía anteriormente con respecto a la norma judicial yo conozco por lo menos el caso del distrito capital en Bogotá y el tema de la información judicial en Bogotá va bastante avanzada o sea no es tan cierto eso de que no se tenga ni idea no en Bogotá existe un sistema de información jurídica bastante avanzada se llama CIPROWE para los que lo sepan los que no pero ese sistema tiene justamente esa limitación es que va mucho a lo que tú estás diciendo ya el sistema está muy hacia qué quiere cómo lo quiere ya no está todo pero existe el problema de la basura de la información basura en el sentido de que es una información que debe ser trazable en el tiempo además y eso evita que tú no puedes quitar un dato por quitarlo porque no lo conoces te toca no querer conocer lo que pasó en la historia publicitaria es una dinámica bastante particular pero ahí no te encuentro esa barrera que de pronto tecnólicamente hablando está la herramienta pero la calidad de la información es la que hace que uno a veces diga no esto y uno tiene que a veces que decir sacrifica información o de tal supuesto de que información está donde tú he encontrado esto pero por eso me preguntaba pensé que esto también iba un poco más hacia la cura o validar la calidad de información pero entonces me va a volver a la solución completa porque como yo a través le tengo que llevar un insumo limpio para eso es crecer lealtes que es parte de lo que también podría hacer nadie sino que lo hace directamente un poquito más pero que yo hago en general son soluciones que uno conoce como DLL DLL es extracción de transformación y carga de datos y en ese proceso donde se distracción transformación y carga de datos yo lo que hago en la parte de transformación es ese proceso de limpieza y depuración de la información ese es el proceso donde yo le incorporo reglas de negocio donde me igualitaron a una entidad de gobierno también que decía no es que acá uno es que no es cliente menos uno es que se fue dos es que y quien le interpreta eso es un usuario entonces uno tiene que empezar a sobregacionar datos y por ejemplo hay bien algo de bien importante porque en el DLL la parte más importante es el enriquecimiento de los datos como yo con otras fuentes de datos o con datos públicos o con el Excel que me da la tabla que me descifra que es que yo hago un proceso de ya tener una sábana que haga sentido en términos de hacer yo ese proceso de analítica entonces eso lo hacemos a tarde ¿sí? y sí obviamente la respuesta yo hace algunos años no tantos pero conocí la rama oficial porque estábamos en proceso de cómo les ayudábamos a automatizar todo eso y a volver eso toda a interpretarse probablemente ya han avanzado un montón pero en ese momento todavía llegábamos nosotros a los usuarios y es una locura porque la primera barrera era bueno que ver cómo digitalizamos eso para eso digitalización era sólo es también tener una carpeta en algún archivo y medianamente indexado a eso no se puede hacer una analítica más allá de contar cuántos se ha metido y en qué tiempos y en qué tipo de casos pero cuando quiere una analítica realmente pues ya hay tecnologías adicionales y no va a tener que incorporar claro seguramente ya ha habido avances y todo eso pero hablaba más que del estado de evolución las barreras que hasta donde yo trabajé pues veíamos que había en ese sentido pero sí definitivamente el tema de calidad de datos es clave porque yo puedo desarrollar directamente a cualquiera de estas fuentes pero si lo que pusiste ya es basura o no sabes cómo correlacionar una cosa con el proyecto lo de eso pasa muchas veces así como nos ha pasado que hay clientes que dicen no, si yo tengo un tema en sábado otro en centros y otro en SQL y yo voy y me conecto a los tres tengo cómo correlacionarlos y eso está por algo que se llama el campus Java los campos Java son campos homogéneos en todas las fuentes por ejemplo el número de cédulas la de mi cliente el número de estudiante etcétera pues entonces ahí normalmente yo les digo para que le meten no sé 200 mil dólares a un Data Warehouse que no necesita porque acá no puede hacer todo hemos tenido también casos donde oiga es que como usted viene allá y allá y allá no hay manera de que yo le integre eso entonces tengo que pasar con un proceso primero de limpieza y en algunos casos de consolidación pero por eso eso no es una fórmula única para todo el mundo ¿alguien más? yo creo uno de los objetivos que teníamos era precisamente lo que le pasó al comienzo que usted hizo por ejemplo uno este tema de inteligencia de negocios lo tiene es como una caja negra y ya está mucho más claro e inclusive hay un montón de palabras que todavía no entiendo pero ya puedo comenzar a utilizar pero uno digamos que alguien que trabaja en finanzas o en el sector ¿cómo podemos ver hoy en día el impacto de eso? ¿cómo uno o sea porque uno cree que eso está lejos pero ¿cómo me puede estar hoy en día impactando a mí? ¿y sobre qué me quiere preguntar? ¿pregúnteme sobre alguna vaina? no o sea haga de cuenta que yo trabajo en finanzas esta vaina ¿cómo puede estar en este momento impactando mi vida o mi trabajo? y yo no me doy cuenta ¿qué tal bien? ¿no? ¿no? por ejemplo ¿cómo le impacta su vida no sé de usted monta bicicleta ¿eh? ¿más o menos? más o menos tengo un amigo que es malísimo no sé si si usted va por ejemplo acá que es información de 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 ¿cierto? entonces esto es aquí puede ir viendo la evolución de esto de es una una aplicación que le pusieron a un circuito de bicicletas ellos monitorean y empiezan a mirar concentraciones velocidades y tasas de uso de esto es que a regreso uno alquila la bicicleta en Bogotá no sé si lo conocían sí entonces sí no nadie tenía nadie conoce o sea montado bicárez de esos como de esos todavía no está tan vacío en Bogotá pero es de esos que usted llega a un punto de la ciudad con una bicicleta y le podría dejar a vos todos esos todos esos todos esos bicis tienen dispositivos de georreferenciación o simplemente la entrada y la salida es la información que se está explotando ahí donde les acabo de mostrar pero si por ejemplo algunos de ustedes que monten un transmilenio le interesa saber más o menos cuáles son las horas de más tráfico en qué sentidos por qué rutas en qué meses pues acá usted podría más o menos saber a qué hora se le va a congestionar más empezar a ver ese tipo de tendencias pero si usted como es alguien de finanzas no sé quiere ver bueno no sé si el Banco de la República no eso no es público entonces quiere ver por ejemplo bueno Banco Mundial tiene un montón de cosas hay muchos de pobreza por ejemplo hay muchos temas de transparencia entonces aquí puede ver el el pit per capita o como si no quiere ver por mapa o por región entonces si su pregunta es oiga qué tan pobre eso es respecto al resto del mundo pues aquí hay un montón de cosas y si no estoy mal esta es una de las comunidades más esta es una comunidad totalmente abierta totalmente open source por ejemplo si quiere arrancar es totalmente una versión pública que no tiene costo claro hay restricciones en términos de que solo va a poder analizar archivos planos excelentes no va a poder ir contra una base de datos pero para acá aguanto y esta es una de las comunidades que tiene como esta comunidad tiene como 650 mil usuarios y tiene un reguero muy loco de visualizaciones y hay mucha gente acá por ejemplo el tiempo la ONU el PNUD muchas universidades publican cosas acá y acá normalmente pues movilidad entonces aquí hay muchas cosas que lo pueden estar acercando mucho a eso y hay muchos recursos que hay por ejemplo yo muchas veces le digo a mis clientes oiga vaya a public porque en public hay una vaina que se llama la galería que es esto que está acá que son como las visualizaciones más más destacadas entonces acá uno ve vainas muy chéveres porque esto no es solo de agar las barras y los pades más eficientemente si o no además vaya un paso más allá y a usted le gusta Nemo Tron ¿no? sí ya casi va a serena ¿a usted no le gusta? es que la vez pasada vibra es muy chévere no me va a poner una vena que va a predecir que va a pasar no, no estas son viejas estas son viejas por ejemplo las apariciones de personajes de acuerdo a las casas según la temporada ¿sí? entonces hay muchas cosas que uno puede buscar acá si usted por ejemplo mira este chévere este a mí me encanta entonces si su pregunta es ¿qué tan borrachos son en Iowa? pues esta es una visualización un poquito fuera de lo común tiene indicadores clave tiene curvas sí pero pues todo está enmarcado en unas explicaciones en unas definiciones de una serie de tendersis hay un montón de cosas que a uno lo pueden volver muy sacando datos y haga las preguntas que quiera ahí mismo eventualmente podrían llegar a a publicarse y si las universidades eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo ya de empezar como ya hay tanta base instalada ahora realmente ya hay mucho más organizaciones en Colombia usando esto pues ya podemos empezar a crear por ejemplo comunidades de usuarios ya más masivas y empezar a promover temas en universidades etcétera que no tiene un fin comercial realmente lo que uno quiere es pues que la gente comparta conocimiento comparta experiencias comparta lo que construyó ¿sí? ¿alguien más? saludable pues me acuerdo que nos pasó algo que y de hecho una recomendación de pronto para este tipo de empresas que si van a ofrecer un producto a determinada entidad como el que ahorita toca el tema César es financiero la persona que esté asesorando tenga también conocimiento del tema no es solo demanda la herramienta que nos pasó llegaron llegaron a ofrecernos algo de que les hacha todos los repartes de la superfinanciera y empezamos a preguntar al joven de los formatos y qué tipo de operaciones que es normal en el sector financiero pues el muchacho no tenía ni idea que era una simultánea un repo y dejemos no descartado este proveedor entonces y qué pasa en la segunda etapa ya el tema Oracle que se se consiguió la forma de conseguir los datos de estados financieros que se publican son públicos de las otras financieras para hacer informes de benchmarking entre las entidades las sociedades comisionistas de esa época teníamos ya la información y cuando fuimos con el asesor por resulta que el asesor no entendía cómo subir un ingreso y un ingreso de determinado producto entonces eso fue lo que todas las experiencias que tuve en la compañía donde yo trabajaba donde sí ellos decían nada más entreguen los datos y yo siento o nosotros les entregamos tal cosa pero si no tienen conocimiento del producto como tal tipo operación lo básico pues algo que es es un monstruo y que se puede aprovechar pero no se está aprovechando porque está pagando aparte de que la información la puede pasar bien la compañía pero a la hora de subirla a la nube o a una herramienta como Oracle si no la suben bien y no entiende el ingeniero el tema pues no va a servir de nada entonces sí me gustaría que precisamente parece que nosotros cuando hacemos el proceso de implementación que nos capacitamos al momento de construir no construimos nosotros cómo se nos ocurrió hacerlo sino nos sentamos que sabe del negocio y lo ayudamos a montar digamos que ahí también hay una tendencia acaba de decir verticalizando más el tipo de soluciones que no puede ofrecer y por ejemplo nosotros en particular nos hemos metido mucho en salud porque en salud hay mucha todavía mucha variedad de oportunidades que todavía son se hacen muy en excel y donde uno puede optimizar cosas pero por ejemplo cada vez también hay más verticales de bancas de seguros eso sin que nos volvamos un esquema tradicional donde si no viene el de banca a hacerte la presentación y me falen no porque es que el punto no es qué tanto se lleva de banca sino cómo te lo llevo a ti te lo vuelvo más cercano y tú lo apalancas porque eres tú la que sabe del negocio por ejemplo a su bancario ahora que lo planteas a bancario los compró hace bastante arrancó al principio un acompañamiento pequeño ya él hoy hace y deshazgo contable pues internamente para sus propósitos pero ya no dependen de nosotros entonces la idea es que ese conocimiento de negocio que tienen esos usuarios pues nosotros se lo habilitemos para que lo apalanque muy rápidamente sin tener que pasar por todo ese proceso de una curva de aprendizaje técnicamente mucho más compleja que lo que hacen estas plataformas bueno bueno muchas gracias a todos entonces muchísimas gracias y a todos por pegarse el paseo el próximo super martes va a ser el 26 de febrero como pasear de ser diplomático a aprender social como Carlos Lozano y bueno muchas gracias te llamo en contacto gracias 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 Gracias.